Te ofrecen un préstamo, supuestamente muy barato, que en realidad es carísimo, se vuelve impagable. El mecanismo que utilizan para poder, pues, cobrarte o amarrarte, es que instalas una aplicación. Ojo, esto principalmente se está reportando en usuarios de... Juan, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Aquí estamos con un tema que ha estado en boga en los últimos meses. Y es estas aplicaciones que se anuncian en redes sociales, principalmente en Facebook. Te ofrecen préstamos a cambio... Y, bueno, te ofrecen un préstamo supuestamente muy barato, que en realidad es carísimo, se vuelve impagable. El mecanismo que utilizan para poder, pues, cobrarte o amarrarte, es que instalas una aplicación... Ojo, esto principalmente se está reportando en usuarios de Android. Hasta ahorita no conozco un caso así con un teléfono iPhone. Entonces, estas aplicaciones de las que vamos a hablar hoy se llama José Cash. Pero hay muchas. Que no tiene nada que ver con nuestro director. No tiene nada que ver con nuestro director, José Rodríguez. Pero, bueno, ahí te va. El hecho es este. Tú instalas la aplicación en tu teléfono y esta aplicación te pide permisos para acceder a tu multimedia. Es decir, fotos, video, audio. Desde ahí ya... Desde ahí ya algo va mal. Sí. Y te pide... Te solicita el acceso para tus contactos. Entonces, en cuanto tú le das a aceptar, en menos de 10 segundos, los administradores de la aplicación tienen una réplica de toda tu multimedia. Es decir, fotos, video y audios. Y de todos tus contactos. Tienen sus números, cómo los tienes guardados, todo esto. Y entonces, te prestan primero, haz cuenta, 2,000 pesos. Y ya que ven que les pagas, te suben de nivel y no te permiten pedir menos de 2,500. Pero te cobran por semana. Los intereses son semanales. Esta es la parte técnica que yo ya la tengo muy estudiada. Pero la parte real de la estafa, de alguien que ya sufrió esta extorsión. No es estafa porque sí te dan el dinero. Pero es una extorsión y no cae en fraude, pero te cobran unos intereses altísimos que a donde creo que sí cae sería en usura. Yo no soy abogado, pero lo que están haciendo está mal, está mal. Y para eso tenemos a nuestro invitado, si me haces favor de presentarlo. Claro, claro. Porque él es al que traen, pues ahora sí, como se dice, lo traen de bajada desde hace algunas semanas. Y que nos platique su experiencia, cómo fue que encontró a estas aplicaciones, cuánto te prestaron, cómo te están cobrando. Vamos a, tenemos audios ahí amenazantes que no los vamos a publicar en radio porque tienen muchas groserías. Pero en YouTube, en mi canal de Juan de Ávila, más tarde va a estar listo. Ahí sí, sí, pues con todo, con todas las palabras, cómo va. Pero por favor, presenta a nuestro invitado, Manuel. Claro que sí, Sergio, bienvenido. Y por supuesto, sabemos que hubo una situación ahí. Tú solicitaste este préstamo, bajaste la aplicación, te quedas sin trabajo, se te complica pagar y se te juntan los intereses. Está bien, entendemos que los despachos de cobranza hacen su trabajo. Pero estos están cobrándote de una manera que te están extorsionando y chantajeando. Te platicamos, ¿qué es lo que te han dicho? Así es, Manuel, mira, este último préstamo que realicé, que solicité, esos muchachos empezaron a molestarme tres días antes. Tienes hasta las 11 para pagar, pero señores, todavía no se ha cumplido el tiempo. Tú tienes hasta las 11, hasta las 12. Si no, te la vas a ver mal. Y si no, te la vas a ver mal. Los más amables, los que siguieron después de los más amables, rolaron una fotografía mía, diciendo que soy un violador, que soy un pederasta y que soy un mañoso de primera, ¿no? ¿La compartieron con tus contactos? Compartieron con mis contactos. La compartieron con mis contactos. Le llegó a mi hermana, le llegó a mi esposa, le llegó a diferentes personas. Hasta el momento, todos mis contactos o la mayoría de los contactos que les llegó, me avisaron. Oye, Sergio, ¿qué está pasando? Y les digo, es mentira. Eso es mentira. No, sí te creo, me dicen. Pero, ¿qué está sucediendo? Pues mi señora madre sí se tiró a llorar, ¿verdad? Porque, pues, la preocupación por el hijo. Empezaron a rolar esa fotografía y amenazarme vía telefónica. Amenazarme vía telefónica. Les dije, te voy a demandar. Y me dijeron a mí, tus demandas me las paso. Y sí, te lo digo por audio porque, pues, ya te dije que nadie nos regula, que, pues, tus putas demandas no nos van a hacer ni cosquillas. Entonces, si vas a decir, ay, sí, dame más evidencia, pues, la que quieras, papi, eh, no te preocupes. Aparte, ¿qué crees? Ya en las noticias salimos, también en Facebook, ya todo el puto mundo sabe, pero, pues, la puta gente pendeja sigue pidiendo dinero como tú. Y con una serie de groserías que ya escuchamos. Así es, así es, o sea, está bastante intenso este tema porque todavía no se había vencido el plazo de que yo les tendría que pagar. Y ellos ya empezaban a molestar y molestar y molestar. Les dije, el daño moral que me están realizando, ¿quién lo va a pagar? A mí no me importa tu daño moral, además no me importas tú, me decían, o sea, diferentes cosas, ¿no? Vamos a seguir jugando con tus contactos, recuérdame los audios que nos mandaste. Y fíjate, a raíz de esta investigación que empezamos a hacer con tu caso, Sergio, me llegaron otros comentarios. Por ejemplo, una modalidad similar, que yo creo que es la versión digital, por ejemplo, lo que te está pasando a ti, de un truco viejo por parte de personajes, de gente de la delincuencia organizada. No vamos a decir ni en qué colonias, ni en qué comunidades, porque lo hemos visto en varias partes del país. Llegan estos muchachos que traen su gorrita y que traen su motocicleta y que andan en las colonias, a quien algunos les llaman halcones, entre comillas, otros les dicen punteros, ¿no? Se llegan y te ofrecen, oigan, no necesita dinero. Y llegan con las tienditas, ah, bueno, pues sí, fíjate que ahorita no he surtido y, ah, bueno, yo le presto 5 mil pesos. Te prestan los 5 mil pesos, pero te dicen, pero le vamos a cobrar al día. Todos los días le vamos a cobrar 60 pesos. Es un decir, es un ejemplo, ¿no? Y empiezan con ese, con ese cobro diario. Pero por alguna razón hay personas, y sobre todo las de más bajos recursos, que a veces no tienen ni los 60 pesos diarios. Entonces, llegan estas personas a ver los 60 pesos del día. No, pues es que no tengo. Bueno, vas a pagarme 120 por esos 60 que no tuviste. Pero al día siguiente me vas a pagar también los 60 que corresponde. O sea, 180. Así es. Los 120 anterior más los 60 de hoy. Y se va sumando, va sumando. La importaron de Colombia. En Colombia así se usa mucho. Y en la Ciudad de México hay una banda de colombianos. Sí. Que les dicen los usureros o los no sé qué. Pero sí, o sea. Sí. La deuda se vuelve impagable. Y tienes que, pues ahora sí, acudir ante una institución. Porque te empiezan a presionar, te van y te buscan a punta de pistola. Pierdes tu tiendita, tu negocio. Eso es muy lamentable. Ahorita me recordaste que tu mamá se puso muy mala, Sergio. Yo conozco el caso, me lo contaron, de una señora que se quitó la vida por la presión. Una señora que tuvo, perdió todas sus cosas, tenía un abarrote, perdió todo por la presión. Tuvo que cerrar por la presión de estos grupos que llegaban a punta de pistola y la amenazaban. Tiene que pagarnos, tiene que pagarnos. Otras personas que en el mejor de los casos, pues fueron y solicitaron un préstamo ante instituciones reales. Y ahí pudieron finiquitar su deuda. Es lamentable esto que está ocurriendo. Que estas personas estén, de alguna manera, valiéndose de la necesidad. Pero, sin más preámbulo, bueno. Y no hay nada que los regule, Manuel. No, no, definitivamente. Te acercas a cualquier instancia, no hay nada que los regule. Hasta la misma señorita ahí, una de sus colaboradoras, vamos a decirle así, me dijo, ve a donde te dé la gana, tu demanda nos la asuntamos, dice, no nos regula nada, nada, ninguna ley ni nada. Y vamos a seguir jugando con tus contactos. Fue la siguiente amenaza. ¿Presentaste alguna denuncia? No hay donde presentarla. Ese es el problema. No hay donde. O sea, si vas a la procurad, te dicen que aquí no es. Si vas a la conducción, te dicen que aquí no es. Porque como no es una entidad financiera regulada. Policía cibernética en Sinaloa. No, bueno, eso no existe. No existe. Oye, a ver, para sacar las cuentas en porcentajes. Entonces, ¿cuánto fue lo primero que te prestaron y cuánto te cobraban? Mil quinientos. Ajá. ¿Y cuánto pagaste pagando? O sea, te prestan mil quinientos pesos y tú pagas dos mil trescientos. Así es. Ok, es decir, pero los pagas a la semana. A la semana. Es un interés del cincuenta y tres punto treinta y tres por ciento semanal. En México los préstamos, tengo entendido, se calculan por el CAT, que es el costo anual total. O sea, te están cobrando, en lugar de cobarte el cincuenta y tres anual, te están cobrando el cincuenta y tres, que es muchísimo el cincuenta y tres anual, pero te están cobrando el cincuenta y tres semanal. O sea, híjole, pues sí que se vuelve impagable. Otro, por ejemplo, este último, que fueron seis mil quinientos pesos a pagar, fueron cuatro mil ochocientos. O sea, te prestaron cuatro mil ochocientos para que tú pagaras seis mil quinientos. Así es. Entonces, estamos hablando, bueno, aquí el interés es un poquito más bajo, es del treinta y cinco punto cuarenta y dos por ciento, pero es semanal, es una brutalidad. Basado en tu experiencia, en la amarga experiencia que estás viviendo, en todo lo que te ha pasado, en la impotencia que debes de sentir, porque en realidad la señorita, por más grosera que fue, tiene razón, no les vas a poder hacer nada, porque además en el estado de Sinaloa el delito de difamación no existe. Tú puedes decir lo que te dé tu gana, de quién te dé tu gana, y no es un delito. Ante esta impotencia que tú sientes, ¿qué consejo le das a las personas que nos están escuchando? Ahorita tienes el poder de advertir a, no sé, ciento treinta, ciento cuarenta mil personas que nos están escuchando. Híjole, la verdad no lo había pensado, pero el decirles lo más trillado que les puedo decir, ¿verdad? No caigan en estas aplicaciones, mejor busquen un banco, busquen un conocido, tengo un apuro, mejor busquen una forma diferente de sacar adelante un problema económico. Estas aplicaciones te prometen nueve mil pesos, veinte mil pesos en cinco minutos, no te los dan, no te los dan. Lo que me llegó a decir alguno de los muchachos estos es que si pagas bien, pagas bien, pagas bien, pagas bien, te dan veinte mil pesos. Pero esos veinte mil pesos son tu dinero cuando ya lo pagaste en intereses. ¿Cuántas veces te prestaron cuánto dinero? O sea, la primera vez te prestaron mil quinientos, quiero hacer una suma. Mil quinientos, pagué dos mil trescientos, después me pasé, me, el préstamo fue de dos quinientos, pagué tres mil cuatrocientos. No, no es cierto. No traigo bien en datos. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Pero bueno, si hubieran sido esos dos, si hubieran sido solo esos dos, pues sí, te prestaron cuatro mil pesos y tú les regresaste cinco mil setecientos. O sea, hay que entender una cosa, las instituciones de préstamos a eso se dedican, te prestan una cantidad y en base a los intereses, esa es su utilidad. Pero aquí, pues los mecanismos de cobranza son invasivos, son basados en mentiras, en difamación y pues te sale, o sea, la urgencia. O sea, estos cuates con lo que están jugando o a lo que le están apostando o lo que les hace tener, pues no clientes, porque no son clientes, son víctimas, es la urgencia, el sentido de urgencia. La necesidad, juega con la necesidad de las personas. Si vas al banco y tienes cualquier cosa en el buro de crédito, si un día te atrasaste en pagar el recibo de tu celular y ya estás en buro de crédito con alguna cruz o algo negativo, entonces el banco normal no te va a prestar por cualquier cosa. Entonces, pues en eso se, creo que ese es su fuerte. O sea, buscan las personas que de alguna manera no tienen acceso a la banca tradicional, que es mucho más barata, pero es más lenta, no te dan dinero en cinco minutos. Y bueno, pues ni modo, la verdad es que te agradezco mucho, Sergio, y Manuel, estoy seguro que también estamos muy agradecidos contigo por esta apertura y este testimonio que nos das. Los audios, Manuel, pues la verdad es que no los podemos pasar aquí al aire. No, están muy fuertes, están muy fuertes, muy, 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 muy intensa esta muchachita. Pero los pasamos en YouTube más tarde, si me mandan un WhatsApp, les mando el link directo del video o se meten a juandeavila.mx ahí en YouTube o en Facebook. Pásanos tu WhatsApp, Juan, para que la gente te pueda escribir. Con mucho gusto, 6677967719, ahí estamos a sus órdenes en todo lo que tenga que ver con tecnología, fintech y alguna que otra recomendación. Gracias.